¿Quién no ha crecido espeleológicamente hablando con estos pioneros del lado oscuro? Con estos relatos que a día de hoy quedan vivos en estos libros de sus exploraciones y conquistas subterráneas. Norbert Casteret nos relata las memorias del primer espeleólogo del mundo, En mi vida subterránea. Aaron Tafiev nos cuenta en primera persona las exploraciones y conquista de la Piedra San Martín. 20 años de espeleología navarra nos narra los trabajos de la institución Príncipe de Viana llevados a cabo desde 1953 hasta 1974. Larra, Sima de San Martín, escrita en forma de diario, nos cuenta todas las exploraciones llevadas a cabo en el cast de Larra. Cabeceras del río San Jorge, Larra nos relata las exploraciones de la Bu 56, actualmente en exploración por la Unión de Espeleólogos Vascos. Corre el año 1950. Hacía muchos años que Max, Cosins y sus amigos se esforzaban en descubrir el secreto del agua de los desfiladeros de Cacueta y Olcharte. Pero infranqueables sifones se oponían enseguida a su avance. El equipo empezó a recorrer el Kars que dominan los picos Arlas y Ani. ¿A dónde iban a parar las aguas de los chaparrones y las del deshielo? Un día en que dos espiolólogos, George Lepinot y Giuseppe Occhialini, descansaban cerca del antiguo mojón fronterizo llamado Piedra de San Martín. El primero se fijó en una corneja que parecía salir volando del interior de una roca. Lepinot era observador. Si la corneja salía de aquella roca, era que allí había un agujero en el que anidaba. Las cornejas no anidan más que en los lugares donde tienen un vacío bajo ellas. Como exploradores buscaban precisamente los vacíos que podía esconder la montaña. Bajaron ágilmente los 10 metros de acantilado y hallaron en efecto un agujero. La cima de la Piedra de San Martín estaba descubierta. El primer descenso tuvo lugar en el verano siguiente. Y así fue como a principios de agosto de 1951, George Lepinot se adentró en el fondo de la cima, utilizando para ello un torno fabricado por Max Cossins, construido a partir de una bicicleta. Sin más ayuda que el cable de acero de 5 milímetros de grosor y unas escalas, George Lepinot batió el récord mundial de verticalidad, situándolo en menos 320 metros. Posteriormente, también endosarían el libro Guinness con otro récord, el de profundidad. Suspendido sobre el vacío, a 200 metros bajo la superficie de la tierra y a 150 del fondo de la cima, con el cuerpo echado hacia atrás por el peso del material, atado al arnés, unos 300 kilos por esfilólogo, las piernas extendidas horizontalmente, tocando apenas la pared con la punta de los pies, ensordecido por el tamborileo del agua sobre el casco de acero, los descensos resultaban agónicos por la duración de horas colgado en la vertical. Algunas veces superaban las 12 horas, en las cuales el espelólogo se encontraba solo y sin comunicación en el lado oscuro con un pensamiento. ¿Y si este cable de 5 milímetros de hilo trenzado se rompiera en la oscuridad? En 1950, Maurice Herzog, miembro de una expedición francesa, coronó por primera vez la cima de un 8.000, en la Napurna. Se comenzaba entonces a equiparar el reto de subir a una cima de más de 8.000 metros, con el de explorar y descender a una cima de menos mil. El emplazamiento de la entrada de la cima en la misma raya fronteriza y la posibilidad de un negocio hidroeléctrico por el río subterráneo encontrado en su interior crearon el caldo de cultivo perfecto para un nuevo litigio fronterizo hispano-francés en el entorno del Mojón 262. El accidente mortal de Marcel Lubens, que envolvió a la expedición de 1952 y el seguimiento mediático que obtuvo, dio a conocer la espeleología al gran público y catapultó a la cima de la Piedra de San Martín y a sus espeleólogos al estatus de estrellas de la época. Desde la cumbre a la cima, la atención de España y de Francia se concentró durante muchos días en la arriesgada experiencia de los espeleólogos que descendieron a la llamada Cueva de San Martín. Norberto Casteré se cala el casco y provisto del equipo necesario, se dispone a iniciar su empresa de hundirse en la cima. El torno gira y el cable comienza a desenrollarse, mientras el espeleólogo, como un insecto al borde del hilo, inicia su entrada a los abismos. Un grupo electrógeno que suministra corriente al motor de 31 caballos, acciona el tambor que recoge y alarga el cable de acero de 8 milímetros trenzado en direcciones contrarias para evitar que gire. Los españoles y los franceses, por tercera vez en tres años, exploran los secretos de la tierra donde encontró la muerte el profesor Rubán. El operador que rodó este reportaje fue Jackie Ertot, único autorizado para recoger con la cámara toda la emoción de estas experiencias y peripecias. La cima de San Martín la descubrió por casualidad Lepiné en 1950, al ver salir de ella una corneja. Tiene una profundidad conocida de 600 metros y desciende casi verticalmente hasta los 356. Los espeleólogos tienen un recuerdo piadoso para su colega Rubán, enterrado en este mismo lugar el pasado año. Lepiné, Casteré y Megué establecen el campamento subterráneo base de las exploraciones. Los exploradores van provistos con cascos de fibra de cristal y abrigados con ropa de lana y un mono impermeable. Después de salvar una pendiente de kilómetro y medio, atraviesan dos enormes alas y siguen bajando con grandes dificultades. A veces, para esquivar una escarpadura insalvable, tienen que trepar por las rocosidades. La comunicación telefónica se mantiene en todo momento, remediando las consecuencias de un accidente. Esta exploración resulta cada vez más emocionante. Los juegos de sombra y de luz acentúan el misterio de las profundidades de la cueva. Un peligro, los cascotes desprendidos. La temperatura de la cima oscila entre los 3 y los 4 grados. Se supone que tiene una media de 25 bajo cero en invierno. Después de efectuar algunas comprobaciones de orden técnico, la exploración continúa. A los 600 metros corre un río con un volumen de 1.000 litros de agua por segundo en el periodo de estiaje. El agua está helada. Ahora hay que dar los pasos con mayor cuidado para evitar un resbalón con esto. Salgamos ahora al exterior para asistir a la exploración subterránea desde otro lugar. El reconocimiento del río subterráneo lo efectúan otros atrevidos exploradores. Se cubren con los vestidos de hombres ranas, quienes dan apariencia de habitantes de otro planeta, y van pertrechados de todo lo necesario para inmersiones prolongadas. Poseen también canoas neumáticas que les ayudarán eficazmente en su cometido. Los pasos se hacen cada vez más difíciles, pero atraviesan todas las escarpaduras sin que nada les arredre. El agua a veces toma direcciones caprichosas y forma un sifón en el que sólo es posible la exploración de un individuo a base de la respiración artificial y de la ayuda de un pequeño cable. Uno de los exploradores emprende la aventura y desaparece. El reloj cuenta angustiosamente los minutos. Al fin volverá medio astigiado por una avería en el tubo de aire comprimido. A duras penas logró salvar la vida y continuar esta arriesgada experiencia que durante unos días despertó la curiosidad del mundo. Sima de la Piedra San Martín. Altitud de la boca de entrada, 1717 metros. Año 1950. Descubrimiento de la Sima de la Piedra San Martín por Lepiné y Occialini. Se desciende hasta la repisa de menos 80 metros. 1951. Primer descenso íntegro a la Sima por parte de Lepiné utilizando el torno de Marc Cosins. 1952. Fallece Marcel Loubens tras dos días de agonía. 1953. Las expediciones adquieren carácter internacional. Se estrena nuevo torno diseñado por Kefelet. Se descubre la Sala Verna. 1954. Se rescata el cadáver de Marcel Loubens del interior de la Sima. Un litigio entre Francia y España por la territorialidad de la boca de la Sima suspende las expediciones hasta 1960. El Tribunal de Laya da la razón a España. 1960. Quintas jornadas vasco-navarras en Larra. Se realiza una campaña de exploración internacional a la Sima. 1972. Para evitar exploraciones incontroladas, la Diputación de Navarra, a petición de Larchip, cierran la boca de entrada a la Sima de la Piedra San Martín. Nos encontramos cerca del Mojón 262 o Piedra San Martín, donde se suele desarrollar el Tratado Internacional vigente más antiguo que se conserva en Europa, el tributo de las tres vacas. Después de un periodo de vacaciones, José Mari. Bueno, volvemos. La grupeta del lado oscuro. Hoy toca entrar al sistema de la Piedra San Martín. Entraremos por la Sima de Lepiné. ¡Apañaki! Sima de Lepiné, comienzos de la espeleología. Aquí se inició todo hace 80 años, así, ¿no? Aquí, las lápidas de Marcel y el gran espeleólogo vasco Félix Ruy del Ponte. Aquí ha vivido los últimos días de su vida valerosa. Marcel Dubéns, 1952. El eslabón no es nada. Lo que cuenta es la cadena. Bueno, aquí estamos en la... ¿en la qué? En el inicio de la espeleología. No sé, no he tenido nada. No, yo... ¡Jotia! Ha abierto, ya me está entrando la cagalera. Bueno, ¿qué, Josu? Al agujero, que es a lo que hemos venido. Bienvenidos a la Sima de Lepiné. Lepiné, Lepiné. O Lepiné. Bueno, Sima Lepiné. Lepiné. Lepiné, con un pozo de 320. Pues al agujero. Yo igual, en medio, porque aquí los llegaban por detrás mío y luego por debajo mío, que hay que se vean determinadas. Aquí va, Josemari, para el agujero. ¡Vamos, máquina! ¡Aupa! ¡Aupa ahí! ¡Siéntelo! Al lado oscuro. Ya va para el lado oscuro, donde se hizo la historia de la espeleología. Vete suave, disfruta, que las rocas hablan. ¡Apa ahí, Josemba! ¡Apa ahí! Esta vez sí, tío, vamos para adentro. ¡A por ella! Foto Lepiné, después de años de lucha. Sí, hostia, ha costado, eh. ¿Cómo es la puta? Eh, menuda obra que hicieron aquí para cerrar esto. Bueno, fíjate. Menuda obra. Fíjate. Y ahí abajo ya, tarima de madera y vigas, de los que utilizaban ya Tapil, Lepiné, Lubens, y toda la grupeta esa del lado oscuro, los pioneros de la espeleología. Máquina. Esta vez sí. A ver. Lepiné. Lepiné. A ver. La historia, vamos a vivir un trozo de su historia, tío. Vamos a sentir, la roca nos va a hablar. A ver si es verdad. El sufrimiento. A ver qué hablas, si en euskera, en francés o en castellano. Ay, donde se quedó Tapia y Tafiev. No te lo pasaré. ¿Estamos bien? Sin comunicación exterior. Ahí entran los rayos del día por la puerta. Mira, todo el cierre. Óscar, ahí estás tocando historia ya, tío. Historia. Esas vigas son de 1950. Historia viva de la espeleología. Pero la gente que tenía que andar la bicicleta, ¿no? Arriba, arriba del todo. Ponían de la bicicleta y el torno. Hombre, ya se ve la dirección del... De la polea. De la polea. Bueno, a ver cuánto cayó. Hacia el abismo. La tarima está por donde bajaban, tú. Que está un poco de esas formas. Bueno, la historia de la espeleología. Aquí se escribió, ¿eh? Y aquí la vamos a escribir hoy nosotros también. Ahí van. Y aquí vemos... La polea. Oye, la polea está un poco agarrotada ya, ¿eh? Más el que no tira. Bueno, a mis pies se abre el pazo Lepiné. P-320. Y aquí baja el resto de la grupeta del lado oscuro. ¡Pozaco Lepiné! ¡Pozaco! 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 Y allí venimos, de la tarima. Que de aquí da miedito la tarima vista. ¡Joder! ¡Allí, ñaki! Bueno, toda la instalación, todos los fracciones con químico de momento. Guardia Civil, Green Pamplona, cota, menos 33. Reacondicionamiento Sima de San Martín, 2017. Y ahí va Óscar. ¡Mira para arriba, ñaki! ¡Ay, ñaki! Y arriba la tarima, que empieza a dar miedo, ¿no, ñaki? ¡No, ñaki! ¡Je, je! Y bueno... Y se desvía un poco la línea de bajada. Sí, para evitar... ¡Joder! La repisa, para no tirar piedras para abajo. La línea va bien ahí, saliendo de... de todo el temazo. Ahí, a tu derecha en la repisa, está como si sería la antena. o alguna que tiraron abajo, se cayó, ¿o qué son? En la repisa, ahí, mira. Bueno, la repisa sube para arriba. Sí. ¿Ves allí aquello aluminio? ¡Ah, sí, sí! ¡Buah! ¡Bonito! ¡Bonito, bonito! Bueno, aquí la primera repisa, con todas las mallas estas que han colocado, para que no caigan piedras. El higro, allí, todo esto, un buen curro que se han pegado aquí, colocando todas estas mallas, para minimizar los riesgos. Bueno, Óscar, mira aquí toda la roca de la sirga, todo gastada. Ya podéis ver signos de la historia de todo el roce, cuando bajaban y, sobre todo, cuando subían a Lubens, a Taciez y a todo el equipo. Tú imagínate aquí, lo que le sucedió a Taciez, que te quedas aquí, que falla el torno, te quedas aquí trincado con la iluminación de aquella época y que falla la comunicación. La incertidumbre, sobre todo, era lo que más llamaba la atención de estos hombres, esa valentía que tenían entonces, hoy en día, no... Eran de otra pasta, tío. Estos eran duros. Nosotros somos unos membrillos, que bajamos a simple cuerda. Es increíble, ¿eh? Bueno. Sí, 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 es impresionante. Bueno, más para abajo. Más para abajo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vay! Pasada, tú. A la roca hay comida. Aquí cómo chirrearía la sirga. Con la comunicación. ¡Ey, que llevo los pelos del culo peinados! No quiero ni imaginar. Y aquí está, cuando falló el torno, se quedó ya. Bueno, Oscar. ¡Peligro! ¡Peligro! Estamos a una cota menos llena. Así estaremos y está... Y mira lo que hay aquí. Lo que... Lo que sujetan estas cadenas. Con unos parábolas ahí de 12, un rocón. Y esta peña ahí, con toda la sirga gastada la roca. Y aquí vamos nosotros, los membrillos, tío. Es increíble. Y aquí se va a tocar yo. Bueno, vamos para abajo. Bueno, vamos para abajo. Bueno, vamos para abajo. Y aquí se va a tocar yo. Aquí es, por si quieres animarle a alguno, a que baje un poco más rápido. Sueltas cadenas. Esa roca ahí atada, con esa cadenota. Que se haga la luz. Aquí. ¡Wow! Así estamos, colgados como la saca. En el pozaco este de 3'20. Allá abajo, José Mari. ¿Qué anda, güey? Cajo en ya. Un día no van al gimnasio y aprovechan aquí para hacer entrenamientos, tú. Arriba, abajo. Pozole, piné. Ahí, barrimos para arriba, sabe, sabe. ¡Ozaco! ¡Ozaco! Ahí va, Yosu. Aquí tocayo. Y hay helado oscuro. ¡Esa grupeta de helado oscuro! ¡Ozaco! ¿Estáis vivos todos o que nadie habla? Nadie habla. Esto es más triste. ¡Qué triste, macho! ¿Pero qué es esto? ¿Un cementerio o qué es? ¡Joder! ¿Qué funerar? ¿Pero qué es esto? Esto no es lo que he conocido yo de la grupeta de helado oscuro. ¡Cota! ¿Qué pasa, grupeta? ¡Que no habláis! ¡Que vais callados! ¡Podéis decir algo! No. No sé. No creo. Estaremos a 200, ¿eh? Por lo menos. Bueno, sea la cota que estemos, estamos colgados como chorizos. Aquí la repisa esta, que es la que tiene peligro de llevarte piedras. Saca en corto. Me la pongo a la espalda. Sí, saca la espalda. Y para abajo, Yosu. Ahí arriba, Yoseba. Iñaki. Y repisa de piedras, pasamanos por aquí, para no caer. Y ahí, Oscar. ¿Esta es? ¡Pozo de Piner! ¡Wooey! Piedra de San Martín, Issa de San de Esteban, Perimuida, Caute, Taciel, Martel Nubén, Príncipe Quiena. ¡Vamos a vosotros! Ahora, para arriba, poco a poco, barrido para arriba. Bueno, sala le piné. Últimos metros, último volado ya. Ahí. Vamos para arriba un poco. Barremos para arriba. Para abajo. Sala le piné. Sal a la le piné. Pues donde está Oscar así cayó Lugens. Unos 20 metros o así. Ostras, papo, ¿no? Disfruta de tempo. Ahí baja Chuspín. Sal a la le piné. Tanto periodista no has tenido tú, Chuspín. Oscar, ese es el cable de comunicación. ¿Y dónde está la... El cable de comunicación. ¿La camilla? El torno. Todo eso está más abajo. Donde le tuvieron ahí. La camilla está guiada, revuelta. ¿Has oído? ¿Te ha venido Chuspín al final? El torno, todo el cable de comunicación. Algunas un poco cortas, sin comba. Marcelo Lugens, 14 del 8 de 1952. Los pioneros de la espeleología. Un poco claro, ¿no? Sí. Y aquí, la camilla. Que pasó casi 40 horas de agonía. Bueno, ahí va, Joseba. En el paso de Gibraltar. ¿Qué cabrón? Secuela de Navarra a Francia. Ah, o sea, aquí pasamos a Francia. Bueno, no sé si es aquí, ¿eh? Ya sin leer, no sé. Sé que es el paso de Gibraltar este. Sala Casteret. Enorme. Sala Lubens. Un poco para arriba. Ahí, Lugina. Ahí. Vuelta para abajo. Pedazo Sala Lubens. Campo 1, 1960 nada menos. Galería del Metro. En 1960 montaron aquí el Campamento 1. Galería del Metro. Aquí montaron el Campamento 1, en 1960. Diez años después de la primera entrada por Lepiné. Bueno, hemos llegado al fin de la Galería del Metro. Este resalte de 7 metros instalado en fijo, nos dará paso a la sala Kefelek. Otra enorme sala, una burrada. Kefelek, el pomito. Kefelek, momento de picnic. Luego Adelie, Chevalier y Berna. Bueno, Iñaki, ¿qué te ha parecido el Pozo Lepiné? La historia esta de la espeleología, donde se curraron estos. Muy bonita, muy bonita. Nadie me la contaba. Era muy chulo. Sí, señor. Joseba. ¿Cuál? Muy elegante. Además era un pozo mítico y con muchas ganas de haberlo bajado. Hemos visto las sirdas que dejaron, la camilla. Dime, ¿qué me ibas a preguntar? Sobre la historia de Lepiné, ¿qué te ha parecido la cima? La cima me ha parecido muy profunda. Muy profunda y muy larga. Pero bueno, bien. Larga se te ha hecho, ¿no? No, larga no. Se me ha hecho corta más bien. Pero bueno, sin más. Me parecía oírte ladrar por atrás. Siempre lo he dado. No entendía, pero parecía... Yo ladro, ladro porque es la edad. La edad me toca ya por la hora. ¿Has visto la roca quemada por la sirga por el cable de acero o llevabas los ojos cerrados? No, todo, todo, todo. ¿Todo? ¿Te ha dado tiempo? No ha dado tiempo para ver todo. ¿Llevas abiertos los ojos? Sí. Estuve aquí con mi padre de pequeño, cuando tenía cuatro años, en la boca. Y bueno, mi padre es de Navarra, entonces tenía la ilusión esa de bajar. Sin más. Pero ya no vengo más. Un veterano como tú, que ha hecho la TT, la SC3 y todo. La Verna había estado con cuatro años y no había bajado. Oscar, ¿qué te ha parecido a ti? Bueno, una actividad muy agradable, un pozo con mucha historia. Al final, pues la piedra es la cuna de la escenografía, ¿no? Porque los punteros ya en el 50 estaba considerado como la cueva más profunda del mundo. A raíz del accidente de Lubens, la muerte también de Félix Rey d'Arcoutel, Aloné Peyret, todo se ha mitificado. O sea, tiene una historia de mucho sufrimiento, de mucha sudor, sangre y lágrimas. Es como se suele decir, aprende a ver. Es muy interesante. Yo vine con cuatro años, no había tantos vocabularios. No me jodas. Estamos en la sala Kefelec. Vamos a hacer un barrido. Y bueno, vamos hacia la sala Adelie. Qué bien os lo pasáis en el Chiqui Park. Cuerdita pa' aquí, cuerdita pa' allá, por esta repisita. Te vas a arrastrar como un topo, Joseba, por no pegarte un chombo. Sí, porque hay que estar esperando el mojado y te suelto. Y mañana dices pa' hacer el barranco de Oyoki y mira qué poza tenemos aquí que no quiere saltar. Mira, mira, mira. Guau, qué agua, qué transparente. Bueno, voy a la pelea. Eh, Víctor, pues vas a tener razón. Joseba, por no mojar, se hace cualquier cosa. Mírale, Víctor, cómo se arrastra por no saltar al agua. Yo creía que va a pegar el salto, pero nada. No, no, no. Se lleva a los pies. Al final se va a caer al agua. Al final se me tira al agua. Venga, va. Mira, mira, mira. Sala Chevalier. La sala que precede a la Verna. Mira el barrio. Mira. Mete un barrio hacia la izquierda suave suave. Arriba un poco. Ah, pero eso no tiene. Y ahora pa'l techo, tú. Dale pa'l techo. Mira que altura tiene. Bueno, aquí va José Mari, dispuesto a dar sus primeros pasos en la Verna, después de bajar por la cima Lepiné. Bueno, ya estamos ya por la repisa. Pasamanos ascendente. Creo que estamos en la caquita. Ahí está. Bueno, últimos pasamanos. Esto se acaba. Bueno, llegamos. La Verna. Pasarelas de la Verna. Pasarelas de la muerte. Pasarelas de la muerte. En esta cima, Marcelo Rubén, ha pasado sus últimos días de su vida muy valiente. Se ha muerto al servicio de la ciencia el 14 de agosto de 1972. Sala Verna. Cercadas, barré, barré para la derecha. Enorme, no se ve nada. Hay brumilla, no se ve nada. Dos puntitos, dos espeleos en la galería Aranzadi. A 80 metros del suelo. Sí, sí, es la Aranzadi, aquí ya. Bueno, aquí todos disfrutando de la Sala Verna. Cuanto espele ocho minguero. Mucha vez. El descenso de la cima de la piedra de San Martín no es más peligroso que la de cualquier otra cima que hayamos realizado. Los motivos del cierre los sabrá el gobierno de Navarra. Regular la entrada a la cima al estar cerca de la carretera podía ser una buena opción.